Cuando te duermes en el camión Cuando te la aplica tu papá ¿Sabes lo que yo no entiendo? Que la gente cuando se come la pizza No se come la orilla Y este güey se la come toda Cuando traes tanque lleno Casi lleno Ya nomás me falta el carro Los jugadores en mi país Los desayunos de tu compa Los boxeadores en mi país Los mejores covers Covers que superaron al original Cuando te sale en vape No mames me salió un papir El único que me faltaba Te lo juro No mames cabrón que pedo De Chile Cuando te divorcias Firmando mi divorcio El 15 de septiembre Cuando te vienen siguiendo Mi prima mimando en odio Donde se escucha como la van a sean Güey güey Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo Cuando no ves la cámara Cuando te vas en la cajuela Cuando andas crudilla Cuando la señora que te ayuda a la limpieza Le encanta el pedo igual que a ti Buenos días A ver esa cara de cruda Saludita Te voy a tener que acompañar María Salud Árale salud Árale salud Bueno está bien Ahí está tu pozolito María Sí Tu compa el chiflador Cambios extremos Este soy yo Hace seis meses Así estoy ahora Tu compa el cantante Yo en una piñata Porque si lo pierdes Y mi herida está en un camino Que se siente ser feliz Pégate bien fuerte Porque ya van a saltar los vivientes Cuando vas a un todo incluido Les voy a contar algo Yo en los todo incluido Abuso Ya ando hasta mi madre Y son como las Qué hora de saber Son las doce del día O sea Ay no La leche concentrada Ah la bella Leche concentrada La cámara de mi graduación Como pensé que sería La cámara giratoria de mi graduación ¿Cómo fue? Está horrible Cuando eres sencilla Cuando me preguntan ¿Y tú de dónde vienes? Pues les cuento Que yo vengo de una familia De mucho dinero Gracias a Dios Nunca me ha faltado nada Mínimo me voy de viaje Dos, tres veces al año Fuera del país Cuando te avientas un trucazo Cuando te equivocas Amigos Venimos a la ciudad A la arena Ciudad de México A ver a los Jonas Brothers Y mi prima Me trajo a la arena De la lucha libre Y ahora estamos perdidas Perdidas El señor de los tacos Nos dijo No aquí es la arena Pero de la lucha libre Que si veníamos a ver Al chavo ruqueando Cuando no te saben Las fechas ¿Cuándo nace mi hijo? Mi hijo nace Si Dios quiere El 16 de septiembre El día de la bandera Está más loco Que la Cuando te llega El karma Acompáñenme A ver esta triste historia Con la pelas Ay, qué linda Tengo un ahí mismo No entiendes Eso es todo, mijo Ándale a la pera Cuando vas a dejar A tu novia Ay, amor Me quedo tú ¿Quieres pasarte? No, no te preocupes Nada más Quería que llegaras bien ¿De verdad? Sí, amor No te preocupes Bueno, todos con cuidado Bye Dame la hora, carnal ¡Espera que muñeco! Tu compa El talachas Tu compa El talachero Agrandado Porque cobre 500 pesos Y juega en tercera ¿Cómo estás? ¿Bien? Camina de puntas Y saluda como loco ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vamos! ¡Adiós, muñeca! Cuando bailas en el antro Volteate, volteate Volteate, por favor Volteate Cuando confías en alguien ¿Confías en mí? Sí Una, dos y... ¡Ay! La número uno Nunca confía en nadie Jamás Cuando te subes Al toro loco El chico que manejaba Al toro mecánico Todo el tiempo Me ponía de espaldas Y hacía unos movimientos extraños Contaré la historia A una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella El grito en mi país ¡Viva Dominguez! ¡Viva! ¡Viva León a mi caso! ¡Viva! ¡Viva Alborado! ¡Viva! ¡Viva Gerardo! ¡Viva! ¡Viva la unidad! ¡Viva la municipal! ¡Viva! ¡Viva el partido! ¡Viva Máticos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo Y como ya saben, pórtense bien y bye